Ser Podcast 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 En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones. Aquí no. En Cataluña hay patrimonio. Aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España. Terminamos con una lista. Es una lista la que ha hecho el Museo del Prado con las obras que ha hecho el Museo del Prado con las obras que tiene en su colección porque los franquistas las incautaron a sus dueños durante la guerra civil y la dictadura y luego se las dieron al museo. Son al menos 25. Pinturas, por ejemplo, pinturas de pinturas, pero la institucionan y frontestan aiviuju, por ejemplo, pinturas, por ejemplo, pinturas, por ejemplo, lingü kommerz자 y demás y sus品 C que acabamos de conocer, esto es Marca España, David Muñoz, el cocinero David Muñoz, acaba de ser elegido como el mejor cocinero del mundo en la sexta edición de The Best Chef Awards. Carlos Cano, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. Sí, sí, David Muñoz está en racha, el chef de diverso, ha vuelto a ser elegido como el mejor del mundo por segundo año consecutivo, algo que hasta ahora solo había conseguido Joan Roca. David Muñoz ha puesto por las nubes a la ciudad de Madrid desde el escenario, también muy emocionado, ha hecho subir a varios de los miembros de su equipo. Joan Roca, por cierto, ocupa el número 3 de esta lista de los 100 mejores chefs del mundo, pero hay más españoles, Andoni y Luisa Duris en el 5, el trío de cocineros del restaurante a disfrutar de Barcelona en el 7, Ángel León en el 13, en fin, muchos cocineros españoles y eso sí, pocas mujeres en la lista. Gracias, Carlos. Y en la Contradora 25, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal Aymar? Buenas noches. Hoy hemos asistido a un nuevo capítulo en esta batalla ya pública en la que está inmersa la dirección de Vox con Abascal al frente contra Macarena Olona o Macarena Olona contra ellos. Hoy Santiago Abascal ha respondido a las últimas provocaciones de Olona. Se están haciendo daño y se lo están haciendo en público, Javois. Y con un resumen de todos los vicios que la extrema derecha suele endosar al resto de partidos. Esto está siendo muy curioso. Empieza cuando se envía una paracaidista a unas selecciones autonómicas que se tiene que empadronar deprisa y corriendo en Andalucía y volverse la más andaluza durante un mes, riéndose de todos o casi todos. Sacar un mal resultado y por tanto tener que quedarse en Andalucía haciendo oposición, compromiso total, dijo ella, y salir corriendo a la mínima alegando un problema de salud que le impide estar sentada en un escaño en Sevilla pero no hacer el camino de Santiago o una gira por Latinoamérica, que es lo que está haciendo ahora. Un resumen mejor y más corto. No querer presentarse en Andalucía y presentarse en Andalucía. Prometer quedarse en Andalucía y marcharse de Andalucía. Irse de Vox para querer volver a entrar en Vox. Así que Abascal, que ha hecho bandera de todas las causas a las que él nunca se ha sumado, como por ejemplo la patria y el trabajo, sabrá lidiar con ella. Hasta mañana, Javois. Descansa. Chao, un bico. Chau, un bico. Chau. Chau. Hora 25. Aymar Bretos. 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 ella consiguió saltarse esa barrera y es una derecha Italia siempre está un paso por delante en la política, especialmente en lo malo Mussolini vino antes de Hitler, Berlusconi vino antes de Trump Meloni va a venir antes de qué todavía no lo sabemos, yo no creo que sea fascismo de la manera que lo hemos conocido, pienso más que es una política un conservadorismo reaccionario un hipofascismo así que queremos llamarlo, un fascismo light una política conservadora muy muy dura pero claramente es muy interesante comparar la derecha de Berlusconi que es una derecha neoliberal, de deseo super individualista con esta nueva derecha tradicionalista nacionalista y estatista, neo estatista que quiere también nacionalizar unas redes estratégicas, son dos derechas muy diferentes en espíritu y muy diferentes respecto al momento histórico que encarna. Juliana desde la perspectiva española ¿cómo crees que sería más correcto definir el liderazgo de Meloni? es una líder reaccionaria, se ha dicho aquí y liberal es posfascista es neofascista son términos exagerados para definirla ¿cómo deberíamos presentarla? no es fácil encontrar la palabra que tenga una comprensión igual para todo el mundo ella se afilió muy joven a una formación política a las juventudes de una formación política que se llamaba movimiento social italiano la constitución italiana del 1948 prohíbe explícitamente la reconstrucción del partido nacional fascista que era el partido de Benito Mussolini también está prohibido el saludo a la romana pero no tampoco podemos olvidar pues que en 1948 si no me equivoco quizá un poco hemos tenido problema con la línea de Enric pues te he trasladado a ti mismo la pregunta Pablo ¿cómo definirías tú el liderazgo de Meloni? ¿son términos demasiado duros el posfascismo neofascismo ¿se puede vincular a su figura a su pensamiento? yo creo que no son no son términos demasiado duros y creo que son términos que por sí solos nos sirven para mucho pero que deben incitar a una reflexión y la reflexión creo que no es tanto no debe ser tanto sobre la normalización del fascismo o el hecho de que alguien que se reivindica o que se puede clasificar en esa categoría llegue al poder sino sobre algo diferente debatimos mucho sobre el retorno del fascismo pero lo que parece cierto lo que parece observable en Italia es que es la cultura del antifascismo la que está en crisis una cultura que había funcionado en diferentes países en diferentes momentos para evitar que algo así pudiera suceder y que ahora está en crisis por una serie de factores se han mencionado aquí aquí varios es evidente que a Meloni le salió muy bien la jugada de quedarse fuera del gobierno es evidente que sus adversarios le han facilitado el trabajo es evidente que su campaña de desdiabolización ha funcionado también por mucho que sea muy reciente hace apenas tres meses que Meloni escandalizó a sus propios a sus propios anfitriones en la campaña electoral andaluza pero sin embargo desde entonces ha moderado mucho el tono y esto ha funcionado y es evidente también que en Italia la campaña electoral andaluza que es cuando Vox se la trajo a Marbella y se puso a gritar y ella hizo un discurso durísimo con señas muy ultras como si a la universalidad de la cruz exacto sobreactuó bueno pues esa misma esa misma Meloni en estos últimos meses ya no habla de la Europa soviética sino habla de trabajar mano a mano con la comisión de acuerdo con las reglas europeas ya no hay ningún tinte euroescéptico en sus discursos mayoritarios de hecho el otro día en el debate entre ella y Letta el candidato liberal progresista por así decirlo había muchos temas en los que costaba mucho diferenciar a una y a otro sobre la energía sobre Ucrania sobre política económica sobre Europa sus posiciones eran casi indistinguibles de hecho se ha hablado como Meloni ha ido progresivamente adoptando la agenda Draghi como espacio delimitado de una política posible por alguna razón lo que a Marine Le Pen no lo que en Marine Le Pen no resultaba creíble en Georgia Meloni está resultando creíble Mateo me ha parecido percibir antes que tú no estabas de acuerdo con esta vinculación entre Meloni y de ubicación ideológica del post-fascismo vamos a ver yo tengo una interpretación un pelín diferente es decir si yo analizo que Hermanos de Italia nace en 2013 y saca un 1,97% no llega al 2% en 2018 saca un 4% y ahora probablemente sacará un 25% entonces mi pregunta es la siguiente si el partido Fratelli de Italia Hermanos de Italia es un partido fascista que significa que una cuarta parte de los italianos somos fascistas o que una cuarta parte de los italianos a pesar de saber que el partido de Meloni es fascista estamos locos yo no creo que estemos locos ni que seamos fascistas por lo menos una cuarta parte del país sea fascista de los que van a votar porque luego es verdad que muchos no irán a votar yo creo que simplemente los que votan a Meloni consideran a Meloni un partido conservador podemos considerarlo un partido hiper conservador pero sobre todo y esto es más importante aún los que votan a Meloni ese digamos esa diferencia entre el 4% de 2018 y el 25% de ahora que son muchos votos votan a Meloni porque están hartos de lo que ha pasado en estos últimos cuatro años en Italia pero de que exactamente de que están hartos te lo digo están hartos de que desde el 2018 ahora en Italia han gobernado el Movimiento 5 Estrellas con la Lega un año ha durado ese gobierno si ha seguido un gobierno Movimiento 5 Estrellas con el Partido Democrático es decir el Movimiento 5 Estrellas ha gobernado primero con la Lega pero luego le ha dado igual y ha gobernado con el Partido Democrático y al Partido Democrático le ha dado igual gobernar con el Movimiento 5 Estrellas esa experiencia ha durado poco más de un año la siguiente experiencia la última antes de estas elecciones será el gobierno Draghi apoyado por todos los partidos menos Meloni entonces yo creo que más que un voto ideológico el voto del domingo para los que voten a Meloni será un voto casi un mensaje casi desesperado diciendo lo hemos probado todo hemos probado todos los partidos todos han estado de alguna manera dentro del área de gobierno el único que nunca ha pisado el área de gobierno es el partido de Giorgia Meloni y yo voto a Giorgia Meloni dicho esto y termino obviamente hay una parte radical dentro del partido de Giorgia Meloni no estamos blanqueando no estoy blanqueando cuidado no estoy blanqueando a Giorgia Meloni y al partido de Giorgia Meloni pero esa parte radical yo la calculo en ese 4% de 2018 es decir del 4% al 25% no son personas totalmente convencidas de que Giorgia Meloni sea radical o extremadamente radical y Giorgia Meloni está suavizando su discurso para llegar justamente a ese 25% ¿están de acuerdo? Paolo, Fabio, Julia ella no es una novedad pero en el campo político ella no es una novedad quiero decir porque ella estaba en el gobierno Berlusconi y un montón de años entonces puede ser que ahora sí como dices tú que es una que es diferente de antes y podría ser un voto diferente pero ella no es una novedad ahora siempre ha estado a la oposición durante los gobiernos conté y ya está pero no es una novedad pero claro sacaba un 4% quiero decir hoy ha tenido que suavizar mucho su discurso para llegar a un 25% lo que ha conseguido ha sido posicionar esa tradición transformar esa tradición de movimientos sociales que ya había sido pasó por la Alianza Nacional que fue un partido en los años 90 que ya trataba de distanciarse más del fascismo y ahora consiguió de verdad presentar esa tradición como decimos una opción de gobierno su eslogan es listos pronto en el sentido listos para gobernar yo creo que Mateo en eso tenía mucho sentido tiene mucha razón que los italianos si están hartos de la increíble inestabilidad una inestabilidad creada también por la misma clase política porque se cayó el primer gobierno porque Salvini traicionó a uno se cayó el segundo gobierno porque los centristas de Renzi traicionaron a otro y se cayó traiciones contra traiciones y contra traiciones que al final en un país con un sistema político muy fragmentado y con un ejecutivo muy débil sabemos los gobiernos italianos han durado en media dos años un año y medio al final crea un deseo para una forma de presidencialismo o una forma de estabilidad de hecho lo que propone Meloni es elección directa que de hecho es aparentemente mayoritaria en el pueblo italiano entonces si lo que decimos su promesa ganadora es yo si voy a gobernar yo si por cinco años voy a mantener la situación yo si estoy lista para enfrentar tiempos difíciles soy la persona justa para enfrentar tiempos difíciles Fabio yo en esta línea y echando la vista un poco más para atrás incluso hay una cosa que me sorprende y también yo desde el punto de vista de la política española es que en las elecciones italianas del domingo se presentan hasta cuatro cuatro candidatos que han sido jefes de los primeros ministros Berlusconi lo ha sido varias veces desde los 90 electa electa del partido democrático Renzi también y Conte y por lo tanto ha habido mucha inestabilidad muchos cambios de gobierno muchos cambios de coaliciones pero al final se vuelven a presentar los mismos Meloni efectivamente que fue ministra con Berlusconi en 2008 pero efectivamente sí que parece pues menos unidad en esto y luego que también en este día también que decía Mateo en política comparada probablemente dicen que es un partido populista de derecha radical nativista un estado de bienestar para los italianos los valores cristianos y cosas así pero es verdad también que desde los años 90 las coaliciones que crearon y que apoyaron a Berlusconi incluían a Forza Italia incluían a Alianza Nacional que era el partido de Meloni y que luego hizo su nuevo partido y estaba también quien era la Lega y la Lega Nord el caso de la Lega la Lega que es el partido de Salvini claro pero en los años 90 era un partido regionalista era Lega Norte para la independencia de la Padaña un partido también independentista en el 96 hicieron ahí un intento de secesión pero ahora es un partido que se ha convertido en un partido nacional se olvidaron de que eran independentistas eso es pero ahora me parece interesante también para ver en el caso también de esta nueva coalición que habéis explicado bien también el cambio Mateo de los pesos de cada uno que es cómo va a reaccionar la Lega y los militantes y la Lega que es un partido además muy organizado a esta apuesta que hizo Salvini de hacerse partido nacional para llegar al gobierno y para ser el principal partido cuando le ha ganado un partido también nacional también de derecha radical populista y que a lo mejor le va más que a doblar en votos ¿hasta qué punto eso va a ser estable dentro de la propia Lega y la posición de Salvini va a ser o de intentar dinamitar o de intentar meter su agenda o de intentar diferenciarse de algún modo o que incluso eso ya no lo sé que se produzcan tensiones internas pero si vemos la vista atrás este proceso de normalización también de esta derecha radical pues efectivamente viene también como decías Pablo Italia va siempre en muchas cosas un paso por delante lo que más preocupa a la oposición a Meloni es el riesgo de que Italia con ella al frente se convierta o tome un camino absolutamente iliberal como ha hecho por ejemplo Hungría no sé si esa posibilidad está encima de la mesa Steven Forti analista italiano escribía estos días que Italia puede polonizarse o urbanizarse por Víctor Orbán que es el presidente húngaro no sé si les parece posible ese escenario Yo creo que claro seguramente eso es un poco el modelo de la forma cultural que es decir ir atacando la independencia del sistema judicial por ejemplo o atacar las universidades el típico objetivo de polémica de Meloni y de sus aliados siempre son los profesores universitarios esa idea de la dictadura progre y también lo que es interesante es un poco el paralelismo en la política económica en el sentido de que lo que hizo Orbán sabemos mucho de lo que hizo Orbán desde un punto de vista de autoritarismo pero no sabemos mucho de su política económica que tiene que ver también con un autoritarismo económico interno la ley de esclavitud que es obligar a los trabajadores a trabajar más si el empresario necesita que trabaje más Fraternidad Italia en el programa proponía un algoritmo que obligaría a los jóvenes a aceptar cualquier puesto de trabajo con un retorno de nacionalizaciones de una de las redes estratégicas por ejemplo de telecomunicación es interesante como hay un cambio de la derecha neoliberal una cierta crítica del mercado una cierta crítica de la Europa de mercado y un retorno también más a un nacionalismo económico entonces yo creo que en eso también hay un paralelismo decimos especialmente con Ungería y otros países del este de Europa que están muy descontentos con la integración económica europea donde está la derecha moderada en Italia existe eso como tal yo creo que acabará moderándose yo soy igual de más optimista si lo pienso no yo creo que pero yo lo digo porque en el fondo no le merece la pena radicalizarse Italia tiene que recibir una cantidad enorme de dinero de la Unión Europea lo sabemos perfectamente necesitamos ese dinero radicalizar aún más el discurso no nos beneficia y Meloni lo sabe Meloni lo sabe y sabe que necesita ese dinero pero es que además la campaña electoral de Meloni sobre todo en los últimos días se ha centrado sobre todo en tranquilizar los de fuera en tranquilizar Europa no ha hablado mucho a sus electores ella sabe que ya tiene ese casi 25% lo tiene ganado está hablando hacia afuera está hablando hacia afuera para relajar un poco digamos la situación y además dentro de su coalición tenemos a Forza Italia que es claramente europeísta está sentado con los populares europeos en Europa tenemos a Meloni que es presidente del grupo conservador en Europa que no es propiamente un grupo euroescéptico ahora bien donde está el peligro para Meloni desde mi punto de vista lo tiene en casa Salvini 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 va a ser el problema desde mi punto de vista para Meloni porque Salvini primero bueno quiere gobernar quiere llegar a ser él el primer ministro cosa que le es imposible pero además donde está en Europa Salvini Salvini siempre ha tenido una posición muy euroescéptica hacia Europa la está moderando también en estos últimos días pero poco de cara a la guerra de Ucrania como se ha posicionado en los últimos tiempos hoy solo hoy ha dicho que ha ido cambiando su imagen de Putin desde que ha empezado la guerra ha ido cambiando del que era un fan absoluto del que era bastante digamos bueno por lo pronto está totalmente en contra de las sanciones con lo cual el peligro desde mi punto de vista de estabilidad para el posible gobierno de Meloni Meloni lo tiene en su casa que es justamente desde mi punto de vista Salvini y Joy siempre también con esta cosa optimista que a veces luego cuando pasan las cosas se me quita pero es también la fortaleza de las instituciones no voy a decir que Italia tenga unas instituciones muy fuertes etcétera pero es cierto que a pesar de todos estos cambios a pesar la Lega con todo lo que es ha estado en el gobierno con el movimiento 5 estrellas con el movimiento 5 estrellas que para muchos igual que estamos diciendo de Fratelli d'Italia para muchos también el movimiento 5 estrellas también era un antisistema claro el antisistema etcétera y gobernaron y las instituciones con el presidente de la república que también puede ser un foco también de control ahí si no lo cambian o como sea y las instituciones la pertenencia a la Unión Europea también en ese sentido puede hacer también pues que se modere o que las instituciones aguanten las instituciones aguantan hasta que dejan de aguantar también es cierto lo hemos visto en Estados Unidos también pensaba esto y luego hemos visto también como ha habido un deterioro institucional con la presidencia de Trump pero también en ese sentido pues Italia como está acostumbrada también no sé si afortunada desgraciadamente a esta inestabilidad y a estos choques también de la legitimidad el propio Berlusconi que ahora parece el más moderado del que es una cosa también interesante ¿no? de esta coalición de centro-derecha en su momento también atacó mucho a los tribunales a la independencia de los jueces etcétera ¿no? y al final más o menos ahí ha ido aguantando ¿qué papel juega Berlusconi en toda esta historia? quiero decir hasta qué punto con su avanzadísima edad le compensa estar en estas jugando un papel de comparsa porque es la tercera fuerza en un porcentaje muy residual dentro de esa coalición de derecha y extrema derecha ¿qué busca Berlusconi? es una fuerza de moderación claramente es el que justamente está diciendo en estos días tranquilos que voy a estar yo y voy a asegurar la conexión con Europa tranquilos que voy a estar yo y no vamos a eliminar el ingreso mínimo vital el rédito de cittadinanza ¿no? que es un tema muy muy caliente en la política italiana es una medida contra la pobreza y Fratelli d'Italia ha dicho que lo quiere quitar Berlusconi ha dicho no yo lo quiero mantener también ha apoyado aumentar las pensiones mínimas a mil euros Berlusconi creo que Berlusconi hoy día parece más a la izquierda que el mismo Letta que el mismo supuesto Partido Democrático y a red de oro del Partido Comunista entonces sí es muy curioso esto la transformación progresista decimos pseudo progresista de Forza Italia ¿qué ideas de las que se están poniendo sobre la mesa te llaman la atención Pablo? pues quiero recuperar una idea que ha mencionado antes Paolo cuando se refería al hecho de que nadie duda o por lo menos entra dentro de lo esperable que Meloni vaya a apostar por una apuesta por una alianza con Hungría con Polonia con sus aliados suecos que quedaron segundos en las elecciones allí hace apenas unas semanas para reforzar ese eje digamos reaccionario y liberal al menos construir un contrapoder a la gobernanza europea desde ahí es que el otro día tanto Fratilitaria como La Liga votaron en contra del informe del Parlamento Europeo en el que se decía que Hungría había pasado a ser una autocracia electoral bueno pues tanto Meloni como el partido de Salvini votaron en contra de ese informe su posición al respecto está bastante clara y sin embargo parecería que la perspectiva del gobierno Meloni ha generado mucha menos preocupación en Bruselas que la que generó la conformación del gobierno de Salvini y el 5 estrellas y es verdad que no se cayeron las instituciones europeas pero hubo una confrontación durísima entre la comisión y el gobierno de Italia entonces entonces Mateo antes ha apuntado dos motivos por los que eso podría haber pasado uno es el dinero los fondos de recuperación que Italia los necesita el otro es que no se teme que Meloni vaya a poner en riesgo la unidad de Occidente Meloni ha hecho profesión de fe atlantista en todas partes de hecho es otro problema que Meloni probablemente sea más proatlantista que europeísta es más pro OTAN que pro Unión Europea igual no se ha calibrado bien eso pero el hecho de que haya habido mucho menos temor o muchas menos reacciones ante la inminencia de su gobierno que las que hubo con Salvini también da cuenta de que la resistencia a la perspectiva de que la extrema derecha llegue al gobierno a nivel popular a nivel institucional y a nivel internacional es hoy mucho menor de lo que era es decir el proceso de normalización de la presencia de la ultraderecha en gobiernos europeos ha avanzado en los últimos años de manera evidente y creo que estas elecciones son una prueba también de eso Enric desde Milán ¿estás de acuerdo? Parcialmente yo creo que hay bastante preocupación en el circuito internacional y la prueba de ello es el papel que está adoptando Mario Draghi creo que sería interesante hablar del papel de Draghi en primer lugar sobre Draghi yo diría dos cosas Draghi en Italia está muy beatificado y ahora quizás voy a decir algo incorrecto bajo ese punto de vista yo tengo mis dudas sobre la eficiencia de Draghi como gestor político como directivo bancario no tengo la menor duda lo hizo muy bien como presidente del Banco Central Europeo pero para mí sigue siendo todavía un misterio la manera como se desarrolló la crisis de gobierno de julio que desembocó en esta situación Draghi no hizo esfuerzos para evitar esa crisis no los hizo un dirigente político que está al frente del gobierno de concentración cuando faltan seis meses para acabar la legislatura es decir que todos los partidos ya se disponen a pensar en las elecciones es consciente pues que en esos seis meses pues la mesa va a estar un poco caliente y además si algunos de los partidos que están en su gobierno están en dificultades o incluso sufren procesos de decisión como era el caso del Movimiento Cinco Estrellas pues puede haber incidentes y por lo tanto opera políticamente si su deseo es que el gobierno llegue a Puerto al final de la legislatura opera para que eso sea así él no lo hizo cuando a él le estalla un problema va al parlamento y le dice señores me han de dar a ustedes un voto incondicional y evidentemente la derecha que en aquel momento es su oportunidad de oro porque digamos que le habría una oportunidad de oro por una razón muy simple la derecha ya estaba articulada en coalición la coalición de centro izquierda o de izquierdas como la queramos llamar no estaba articulada porque la crisis del Movimiento Cinco Estrellas impedía pensar todavía en una articulación posible con el Partido Democrático y puesto que la ley electoral como se ha dicho al principio del programa beneficia o privilegia a las coaliciones pues está el resultado o sea la derecha ahí era en fin balón de oro entonces yo lo que me pregunto y este señor que está al frente de un gobierno no está al frente de un banco está al frente de un gobierno de un gobierno de concentración ¿por qué no se esfuerza un poco más? ¿por qué no es un poco más dúctil y se esfuerza un poco más para concluir la legislatura? para mí esto ahí hay un misterio espero que seguramente los historiadores italianos en un futuro próximo nos aclararán exactamente qué pasó en aquellos días de julio después pasa lo siguiente ¿no? el Partido Democrático que es un partido Enricoleta yo creo que es una persona en fin lo que en Italia llaman una brava persona pero quizá no la fortuna no la acompaña en su carrera política ¿qué quiere decir una brava persona? una buena persona una persona valiosa ¿no? vale, vale Leta dice vamos a hacer una hago un llamamiento a agruparnos todos los que queremos el espíritu de los gobierno Draghi y o sea levanta la bandera de Draghi para confrontarla con el otro bloque ¿alguien ha visto a Draghi ponerse a disposición de este planteamiento? no, Draghi se ha puesto de espaldas a este planteamiento y en estos momentos pues aparece como el quiere jugar de nuevo un papel arbitral hoy un viejo ministro socialista ya muy mayor se llama Rino Fórmica en una entrevista ha dicho algo y ha utilizado una expresión que me parece muy ajustada dice Draghi quiere ser el Lord protector de Meloni ¿tutelarla de alguna manera? sí el hombre que le sella el pasaporte para que vaya a Washington y antes Bustin Duy ha dicho una cosa que creo que tiene mucha razón ella será más pro Washington que pro Bruselas ¿con qué consecuencias? esto uy esto es imposible de predecir no no, no ella se ubica en territorios distintos a los de Salvini yo creo que Salvini es directamente un agente de Rusia en la política italiana pero directamente y por lo tanto me temo que mucha mucha carrera no le queda por adelante no, no ella va a jugar otro papel y pienso que Draghi está dispuesto a ver no porque Draghi se vaya a convertir en un exponente de la derecha dura no, no, no porque Draghi le interesa jugar un papel relevante y creo que esto a Draghi le gusta y él fue premiado por la Fundación Kissinger como el mejor estadista del año y en las fotos que aparece junto a Henry Kissinger se le ve muy satisfecho del momento él querrá jugar este papel para decir a los norteamericanos y si cabe a Bruselas mirad yo la voy conduciendo voy impidiendo que 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 haga según qué cosas ¿no? por lo tanto pienso que ahí va a venir va a venir un periodo ambiguo y esto si los amigos italianos que participan en el programa me lo permiten que nadie se lo tome mal es forma parte mucho también de un cierto perfil italiano la ambigüedad la ambivalencia el estar en un punto y estar en el otro y ir moviéndose oscilando entre un punto y otro lo digo sin sin resquemor a mí esto me gusta o sea es un tipo de movimientos que no me personalmente no me disgustan pero pienso que es una de las cosas que caracterizan al modo una cierta psicología italiana estar en el punto A y estar en el punto B a la vez ¿estáis cómodos dentro de esa definición? no, no estoy yo estoy totalmente de acuerdo porque de hecho tenemos pero tenemos el ejemplo del movimiento cinco estrellas que ha estado gobernando con la Lega de Salvini ha estado con Salvini y luego ha estado con el Partido Democrático y bueno pues sin ningún problema y además yo creo que hablando de Draghi Draghi es parte del problema de la campaña electoral yo creo que un pelín negativa que ha hecho el Partido Democrático porque se ha basado mucho en la agenda de Draghi es decir bueno pues mucho en el apoyo hacia Draghi sin contar con Draghi de hecho Draghi dice que bueno que él no va no va a volver podría haber sido el mismo rol del centro porque el centro también lo ha dicho lo mismo lo quiere quiere seguir con Draghi sin contar con Draghi pero es diferente o sea el centro acaba de nacer el tercer polo el Partido Democrático no puede no puede digamos basar toda su campaña electoral en la espera de que vuelva Draghi y uno de los errores yo creo que el más grave que ha cometido el Partido Democrático es no dejar claro quién va a ser el candidato premier el Partido Democrático no lo ha dicho ¿qué quiere decir el candidato premier? quién va a ser para el Partido Democrático quién va a ser para ellos el primer ministro si ganasen obviamente lo tienen prácticamente imposible pero no lo han dicho nunca han jugado mucho con la agenda Draghi y además yo creo que y también un poco ahí equivocándose o pues ha intentado unas alianzas primero con el centro centro izquierda de realidad con Nazione con Calenda que es un ex del Partido Democrático que le salió mal intentó mirar a ver si podía haber una alianza con un acercamiento con el Movimiento 5 Estrellas y también le ha salido mal pero claro no puedes vender la agenda de Draghi el proyecto de Draghi sin tenerla de Draghi no y también y al mismo tiempo acercarte al Movimiento 5 Estrellas que ha dinamitado el proyecto Draghi ¿Está sabiendo la izquierda italiana dar respuesta a las preocupaciones reales de los italianos Fabio, Paolo Giulia? Yo creo que esta va a ser más una derrota del centro izquierda que una victoria del centro derecha porque al final si vemos el número de todas las coaliciones más o menos siempre lo mismo es muy estable alrededor del 48% es la composición interna que cambia y cambia de manera radical dicho antes parte de Italia era 4 y 8 las últimas elecciones va a ser el 25% pero adentro del centro izquierda lo que ha pasado es que no ha se ha roto la alianza de gobierno que había con el Conte 2 el segundo gobierno de esta legislatura entre 5 Estrellas y el Partido Democrático la paradoja es que el centro derecha estaba por mitad adentro del gobierno Draghi y por mitad afuera con Meloni que se quedó afuera pero las elecciones van juntos el centro izquierda llamado Partido Democrático y 5 Estrellas que estaban en el mismo gobierno no estaban divididos por gobierno y oposición se van separados por ser parados porque entró todo un discurso más de división de valores supuestos y esa es la razón por la cual Meloni iba a triunfar pero también quiero llamar atención a un fenómeno muy interesante de esta campaña electoral que todo preveían que el movimiento 5 Estrellas iba a ser arrasado en estas elecciones destruido completamente pero está recuperando mucho mucho no va a llegar absolutamente al 32% de hace cuatro años y medio pero pudiera llegar bastante cerca al 20% a día de hoy ¿qué tipo de voto es? 16-18% el voto del movimiento 5 Estrellas ¿quién vota al movimiento 5 Estrellas? ¿existe un perfil? ¿es un voto de desencanto? ¿es un voto antipolítico? ¿qué voto es? decimos es el proletariado si lo queremos llamar es la clase trabajadora son los desempleados es el electorado típico de izquierda que ya el partido democrático no representa más porque el partido democrático que es el heredero del partido comunista y de la parte progresista de los cristianos demócratas es el partido más burgués increíblemente del panorama italiano es el partido de los centros históricos ¿no? de las ciudades de los de la gente que ha estudiado en la universidad entonces ya no representa más los trabajadores y los parados y los pobres del sur y el cinco estrellas se ha insertado en ese campo y representa ahora esa categoría Bustin Duy hemos visto como el partido popular europeo bendecía la alianza de Forza Italia con los dos partidos de extrema derecha ¿cómo interpretar eso? pues yo creo que como un paso más hacia la normalización de un escenario extraordinariamente preocupante y antes me refería a un equilibrio evidentemente en la situación de crisis geopolítica económica energética que vive Europa pues se priorizan unos valores unas cuestiones unas necesidades sobre otras antes me refería el hecho de que Meloni y quizá por eso lo haya enfatizado tanto de hecho ha utilizado la figura de Salvini con sus veleidades con Putin como la de un irresponsable para distanciarse de ella de él y presentarse a sí misma como un valor seguro un valor estable que no va a poner en tela de juicio las alianzas de Occidente por así decirlo en este momento en esta coyuntura histórica eso pesa más que la certeza porque es una certeza nadie se puede llamar a engaño de que la agenda en materia de derechos civiles en materia migratoria etcétera etcétera de un gobierno Meloni sería terrible sería un paso un paso más en una deriva que amenaza la esencia misma del proyecto europeo pero la coyuntura internacional en este caso está empujando hacia ello no me resisto a decir una cosa escuchaba Juliana hablar sobre Draghi la posición que ha adquirido qué carrera política qué figura de estadista ha conseguido Draghi en el siglo XXI en la Unión Europea sin presentarse nunca jamás a unas elecciones y de hecho el rol que Draghi juega sobre la política italiana ahora mismo se parece al rol que desde el Banco Central Europeo tenía sobre la política nacional de cada uno de los estados es quien marca los límites quien dicta los tiempos quien decide si va o no va ¿creéis que en sus sueños íntimos aspira a ser presidente de la república italiana? se ha especulado mucho sobre eso y sobre que el hecho de que no se haya opuesto o no haya expresado resquemor ante el gobierno Meloni implica un cierto quiz pro quo él la necesita a ella para ser presidente de la república o quizá un cargo importante a las instituciones europeas ella le necesita a él en su campaña de desdiabolización y blanqueamiento Paolo Paolo perdóname Paolo Fabio en esa línea también que es una característica no solo italiana pero que tiene muchos ejemplos de estos gobiernos tecnocráticos que a Italia le gustaba mucho y no sé si contestando y no soy historiador a Juliana sobre por qué Draghi no hizo nada también en julio una de las posibles también respuestas sería él sonaba y se hizo medio querer para ser presidente de la república luego salió Matarella yo me acuerdo hablar con muchos compañeros en la universidad de Italia que me decían que Matarella no iba a volver a salir pero segurísimo podía salir cualquier otra persona pero Matarella no y Matarella volvió y a lo mejor en este sistema propuesta de reforma a un sistema de elección del presidente podría ser un candidato Draghi o no y podría haber ahí podría haber un acuerdo y también el problema de los gobiernos tecnocráticos o de un político tecnocrático como en este caso Draghi es que tampoco tiene un partido detrás entonces también es difícil a veces defender ciertas posiciones movilizar ciertas por eso también a veces parece que son muy eficientes a la hora de llevar a cabo políticas pero cuando son ciertas políticas es difícil buscar a gente que te apoye porque no tienes un partido y al final también estas lógicas que es verdad que son muy italianas aunque no solo pues bueno de pequeñas puñaladas de amenazas el movimiento 5 Stelle hizo una amenaza de me voy etcétera y por lo tanto también esas son las limitaciones que a veces nos gustan mucho de los gobiernos tecnocráticos pero tienen las limitaciones políticas muy fuertes estamos en el barrio en el que vivís muchos de los italianos residentes aquí en Madrid pero vamos a dar un salto esta noche a Palermo porque allí está Francesco Olivo Francesco buenas noches buenas noches ¿qué tal? Francesco es periodista de La Estampa está cubriendo la campaña de Meloni precisamente para una de las principales cabeceras de Italia estás de hecho ahora mismo allí en Palermo Sicilia donde Meloni ha celebrado un mitin esta noche ¿con qué mensajes? ¿cómo es un mitin de Meloni en estos últimos días de campaña? ¿cuál es la idea a fuerza de Meloni ante sus bases? bueno lo interesante es que habéis hablado mucho de la campaña y tal lo interesante aquí en el sur es que el tema fuerte es de lo que llamamos el radio de cidadinanza que sería esta medida que ha tomado el gobierno Conte para una renta básica digamos para los que no ganan demasiado y Meloni es la única fraternidad es el único partido que quiere digamos cancelar la medida y aquí en el sur es digamos un mensaje muy complicado de traer ¿no? porque aquí en Sicilia en Nápoles en Puglia la gente hay un número importante de gente que vive de eso fundamentalmente así que es interesante que aquí el tema es ella llega aquí y deja un poco al lado el tema internacional su mensaje digamos europeo o anti-europeo y se concentra más en el explicar que ella por qué ella no no quiere bueno porque ella quiere quiere cancelar esta medida esta ley y lo que me ha llamado la atención que hoy y ya lo ha hecho en Casepa que está en una ciudad cerca de Nápoles que ha dicho no tenéis que tener miedo no tenéis que temer a fuera de Italia se da cuenta que aquí en el sur podría ser un problema es un tema digamos distinto pero es un tema social que aquí en el sur se vive mucho Francesco tú que estás viendo todos los mítines de Meloni ¿cuál es el perfil de la gente que va allí a escucharla? ¿cuál es el perfil de las personas que van a votar a Meloni si es que existe un perfil? bueno es un perfil si es verdad que claro aquí no podemos citar los sondeos pero si es verdad que los últimos la daban como 23% por ahí y es un perfil muy bueno es difícil decir un perfil o indicar un perfil porque claro tenía un cuarto de la población pero es muy transversal el público que tú estás viendo ahí en las filas es muy transversal si ahí está mi amigo Rick él está en Milán donde ella ha abierto un frente nuevo un nuevo porque su partido tradicionalmente es un partido muy romano y un partido digamos romano del sur de Italia la derecha siempre ha sido así y en los últimos años más porque la liga era el partido de la derecha digamos del norte y de los empresarios de la gente de la Italia más productiva y esto parece que haya cambiado igual ya ha hablado de eso y ella ha abierto una brecha ahí en cambio aquí en el sur hay un tema territorial es un tema importante creo que aquí en el sur ha subido mucho en los últimos días el movimiento cinco estrellas y Giuseppe Conti el antiguo jefe del gobierno y por un tema justamente social así que aquí digamos aquí en los mítines es una campaña que no es tan popular ya la política no la sigue casi nadie en Europa y imagínate en pleno verano y la gente está pensando en otras cosas claramente así que también los mítines de Giorgia Meloni que es la digamos la líder con más fuerza ahora y no son mítines tan masivos hay gente solo con mil personas mil quinientos personas y diría que son mítines de militantes como de la derecha de toda la vida de las ciudades que ella visita no es un no son no hay estudiantes no hay hay los militantes de la derecha de siempre diría así que no son hordas espontáneos que van allí Francesco Olivo periodista de la estampa muchísimas gracias Francesco como siempre gracias a vosotros y voy a dar las gracias también a Fabio Lupato a Mateo Rea a Julia Danieli a Paolo Gervaudo muchísimas gracias por ayudarnos a ponerle contexto a vuestra realidad política la realidad política italiana que es profundamente compleja muchísimas gracias de verdad y hasta la próxima gracias 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 suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER la radio